Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight Le he estado pegando un vicio a este asesino que es para fliparlo Tengo ya nivel 25 como podéis estar viendo en las habilidades de abajo Y además es que tenemos ya el rango 4 si no recuerdo mal Hoy tenía que subir Dead by Daylight porque si no me equivoco estamos en el día de los muertos Y que mejor momento que subir Dead by Daylight Pues que ofreciendo 4 muertecitos más a nuestro querido Ente Vaya tenemos al primero aquí que le acabo de descubrir A 2 vaya como salta la liebre Madre mía como corre se acaba de tirar el spring Y parece que le pica la espalda A ver Te pica Yo ahora mismo solamente quiero pillar nivel 2 A ver que tampoco hace falta que corretes tanto O sea lo que te digo no te pongas nerviosa A ver ven ven Mira hacemos una cosa si no corres y me das el nivel 2 sin correr La primera puñalada no va para ti Ahora como no pares de correr Te vas a enterar No estas parando eh No estas parando Estas siendo una chica mala Mira desde el aire cuidado como vuela Habéis visto eso como vuela A donde vas A donde vas que se mete ella sola Ella sola va hacia acá Aquí hay algo No no aquí no hay nada A veces esta el A veces esta el sótano ahí Eh esta complicado Esta complicado el tema de El tema de las partidas ahora Porque eh Salen rangos altos Salen rangos altos Y se nota un huevo eh Se nota un huevo Aún así Vaya Aún así vamos a intentar matar a los 4 Tampoco espero matar a los 4 Vale Ya os digo que es que es complicado de cojones Es muy complicado Matar a esta gente Salen rango 1 Rango 2 Y esta Es que se nota Se nota muchísimo No se si dejar que me A ver Es que no se Mira voy a ir para allá Vale Aunque me saque Vale ¿Dónde está? Vale lo he visto Lo he visto Lo he visto Jake Jake Madre mía Jake ¿Qué vas a hacer amigo? Compañero No van a sacar a la pava O sea Está sola ahora mismo Ni la estoy campeando Ni nada Está ahí Vale la acaban de sacar Jake ¿Qué tal? Madre mía compañero ¿Qué te pasa? A ver Jake No seas malo ¿Dónde estás Jake? Jake creo que te estás liando Jake me parece Creo que te Ahí justo Ahí en el hombro Creo que te veo algo Espérate Espérate que tienes una pequeña mosquita Y creo que quiere A ver a ver ¿Te la puedo quitar? Cuidado Jake Jake Cuidado Jake Jake no quiero hacerlo Jake no quiero hacerlo No he podido No he podido resistirme Bueno Pues vamos a colgar Perdón A nuestro amigo Jake Park Para que no Nos ande tocando los ganchos ¿Eh? Nos toque los ganchos Básicamente Ahí está Y deberíamos subir Deberíamos subir un poquito más La obsesión Vale Va a decir De momento no han reparado ningún motor Pero ahí tenéis Ahí tenéis el primero Vamos a ponernos desde aquí Vale Le veo a dos De puta madre Hola ¿Qué tal? A ver Esto lo van a sacar Evidentemente O sea A Jake Park Lo van a sacar ¿Vale? A Jake lo va a sacar El pavo este Pero ¿Pasa de él? Ah no No Eso digo yo Digo Va a pasar de él De verdad ¡Hombre! ¡Hostia! En mi cara Tú Te he escuchado No es por nada No es por nada Jake Pero ha sido un poco Cantoso La verdad Madre mía Jake Tío Estás Estás Que lo das todo Bueno pues Al ganchito con Jake Otra vez Y al final El que tengo Uh Lo acabo de ver He visto una cabecita Detrás de este árbol Madre mía Todos al suelo Da igual el rango que tenga Que acaban palmando Madre mía Venga Vamos a llevarte al ganchito Vamos a colgar a los cuatro Perfecto Ven aquí este ganchito ¿Te gusta este ganchito? ¿No te gusta este ganchito? Venga Te voy a llevar para el otro Es que me ha dicho Me lo has susurrado Se me caen los cascos tío Me lo has susurrado Que no le gusta ese gancho ¿Vale? Entonces lo vamos a llevar a este Lo vamos a llevar a este Eh ¿Qué? Tampoco Tampoco Bueno venga vale Pues vamos a colgarlo en este Vamos a colgarlo en este Venga Es que Parece que es una persona un poco Un poco especial ¿Vale? Es un poco especial Así que lo vamos a colgar aquí Estoy A ver Le hago caso porque es con el que estoy obsesionado Entonces Como que tenemos algo especial ¿Vale? ¿Ves? Si es que Si es que quiere recibir más Claro que sí ¿Ves? Todo como tenemos algo especial Si es que Si es que le encanta Le encanta Verse Verse Afectado ¿No? Afectado Le gusta notar el corte De este cuchillo Jamonero Por cierto ¿Dónde está? Ya tengo el cervatillo A nivel 3 Por lo que es bastante fácil De ver los cuerpos Fijaros que estoy viendo a este Que estaba a tomar por saco Bueno a esta creo ¿No? A esta La veo desde a tomar por saco Entonces ya me da un poco más igual Dejarlos por el suelo Porque los voy a encontrar seguro Bueno a estos me da igual Lo que piensen De si les gusta o no Les gustan los ganchos Me voy a quedar Porque viendo la suerte Que tiene aquí la gente Pues a lo mejor se suelta Delicia Delicia gostosa Te gusta Ahora se suelta No se suelta Vale pues vamos a pillar al otro Que es la A la otra Perdonad Que es la última Que nos falta Y la vamos a llevar A otro mini apartamento Mira esta no la vamos a llevar Esta no la vamos a llevar Al cuarto oscuro Esta Ya que es la última Vale Se lo ha ganado Se la ha ganado Esta es la última Se lo ha ganado Vamos a llevarla aquí A ver si le gusta mi pisito A ver si le gusta A lo mejor no le mola eh Pero En lo que hay Es acogedor Es pequeñito Con cuatro ganchos ¿Quién no querría tener cuatro ganchos? Venga no luches No luches Porque Me hacen hasta Me hacen hasta caso Me hacen hasta caso Pues nada Primera partida Eh Cuatro Cuatro nuevos muertos Eh Cuatro nuevos muertos Vamos a ver Los rangos De estos supervivientes A ver que Que eran Ya por curiosidad Eh Supongo que esta temporada Subirá al rango uno Simplemente por Por subirlo Porque nunca ha estado Además creo que dan un logro de Steam Que tampoco O sea no es algo que busque Pero oye pues no estaban Un logro y yo hay de Steam Ahí tenemos al señor Michael Myers Puntos Pues bueno Hemos sacado bastantes Skirlas Bueno hemos sacado una Skirla Que es lo que Básicamente yo lo que quiero matar aquí No voy a sacar Bueno pues nos ha salido un grupo De mierda Por primera vez Bueno por primera vez Es que llevo jugando un montón Por el tema de que estuve Subiendo rangos Y farmeando ese nivel 25 Y bueno pues nos ha salido un grupo Bastante asequible Vamos a por el próximo Pues habrá que jugar esta segunda partida A ver si ahora el matchmaking Es un poquito más Un poquito más justo Porque A ver Rangos 20-18 Contra un rango 4 Pues no tiene mucho sentido La verdad La diferencia es bastante Bastante grande Aunque evidentemente Pueden ser jugadores Que Que hayan reseteado Hola No te das cuenta que estoy aquí Espera voy a echar un poquito Para atrás Para dejarte tu espacio Mira desde aquí Desde los neumáticos Mira ni se da cuenta Ya va a seguir Va a seguir Va a seguir Mira 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 Me ha visto Me ha visto Se ha girado Me ha visto la pava Madre mía ¿Eso qué es? Lag o speed hack ¿Qué es? Bueno puede ser Goku Puede ser Goku A ver Ahora mismo la estamos pillando Madre mía Estás un poco lenta Vale Y me cierra esto en la cabeza ¿Sabes? En toda la cabeza Hostias Hostias Que no tenía No tenía salida El autobús Vaya putada Bueno no pasa nada No pasa nada Yo creo que la voy a encontrar La verdad Vale Por ahí veo otra cabeza Chaval Madre mía Chaval Madre mía Uno por aquí Otro por allí Van a palmar aquí Yo digo yo Que esto No pinta muy bien Para ¿Qué hago tío? ¿Soy imbécil o qué? ¡Uh! Vale A ver Por esa Ahí O sea por arriba Lo estarán Lo estarán recuperando Puede ser ¿No? Se me ha escapado No se me ha escapado No se me ha escapado No se me ha escapado Y la acaba de liar Gansísimo Vale Todavía tenemos Más o menos La mitad De este De este nivel 3 Pero aquí tiene que estar La pava que le hemos Le hemos enchufado antes ¿Eh? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Es que a mí no se ve Que estás sangrando Que estás sangrando Que tienes el charco ahí Madre mía Oh madre mía Que se ha bugueado Se acaba de buguear Bueno pues esta La vamos a colgar aquí ¿Vale? ¡No! Lo acaban de resucitar A uno Bueno resucitar Levantar Vale por lo menos Sé donde está Vamos a ir para allá Vale se ha puesto Se ha puesto nervioso Se han puesto Se han puesto un poco nervioso La tipa tiene que estar aquí ¿Eh? Creo que se ha tirado Para la izquierda Míralo Me van a levantar Van a levantarme Al pavo este Madre mía Madre mía Madre mía Con ese sexto sentido Que tanto me está caracterizando Últimamente Vale la pava Yo creo que irá Al gancho ¿No? Mírala 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 Como lo sabía Si es que Si es que tengo un dog En este juego Ven aquí A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Michael Myers Madre mía Te veo jodida Te veo jodida Te veo jodida Y al suelo Pues nada Otra partidita De cuatro supervivientes Que se van a cascarla Es que esto es Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Bueno pues vamos a poner A todos en sus ganchitos Como es debido Chilla Chilla Los voy a poner Si se suelta alguno Que se suelte Así Eh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio me dices? ¿En serio me dices Que se acaban de soltar? ¿En serio me dices Que os acabáis de soltar? ¿Dónde está la otra? ¿Seréis malos? Bueno Este Este le ha levantado La otra pava Claro, claro La pava no sé dónde está La pava no sé dónde está Antes lo digo Antes lo digo Y antes pasa De todas formas Yo creo Que está por aquí Madre mía Que te he visto Más bien te he escuchado Lo predije Hasta luego Hasta luego Bueno pues vamos a volver A Vamos a volver a engancharla Ha tenido su oportunidad Ha tenido su oportunidad Otra cosa es Que no la ha sabido aprovechar Se ha quedado por aquí cerca Para el tema De intentar salvar A sus compañeros Y le ha salido mal Le ha salido bastante Bastante mal Así que vamos a colgar A los cuatro Bueno a los cuatro Ya lo que queda Al Ikerucho Ikerucho Pa' ti este gancho Aquí lo tienes Madre mía Madre mía Se soltará ¿Creéis? ¿Creéis que se soltará también? Se me caen los cascos Tío A ver No, no tiene pinta No tiene pinta Que se va a soltar Ya no se puede soltar Se deja morir Vamos a ver El miedo Y el sufrimiento Del otro Del otro Medio cadáver Ya bueno Más que medio Ya eres más de medio cadáver ¿Qué tal? Lo estás pasando bien Te traigo un vasito de agua Te va a entrar en el pecho Madre mía Madre mía Bueno Bueno Segunda partida ¿No? Segunda partida Con este rango 4 Vamos a ver si ahora el matchmaking Se ha portado un poquito mejor Está revoltoso Está revoltoso El matchmaking No está Está revoltoso Y bueno Pues a puntito ¿No? A puntito de subir a ese rango 3 Ya mismo subiremos No tenemos nada A una esquina ¿Por qué no me ha subido la esquina? ¿O es que ya está subida? O no lo sé Matchmaking Matchmaking Que está roto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Otra No hay dos sin tres ¿No? O algo de eso decía Esperemos que esta tercera partida Sea un poco más disputada Mira por ahí están correteando ya Madre mía Cómo corretean Te veo tío Os veo Os veo A dos No a uno Sino a dos Estupendo Madre mía Jake ¿Pero qué estás haciendo Jake? ¿Qué estás haciendo? Hombre De verdad me quieres romper el gancho Yo te quería Te consideraba un amigo Y encima es Él con el que estoy obsesionado Que si lo mato Gracias al Al A la ventaja que tengo ¿Dónde está? Otra partida Flipado A ver Te lo voy a romper Izquierda o derecha ¿Para dónde te has ido? Para la izquierda Por lo que veo ¿No? Sí Vale Están reparando un motor Que la he visto a la otra Pero me quiero cargar a este Porque si me lo cargo Se quedan los otros Con un debuff Uy 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 Está intentando ir para el medio Que a dónde me la puede liar mejor Pero me da a mí Que no va a llegar Me da a mí Jake Que no eh Hay otro a la derecha Jake te vas al suelo Compañero Espérate Puedo ir aquí creo No Eh He visto a alguien por aquí Puede ser He visto No 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 Me lo he inventado Me lo he inventado Confirmamos que me lo he inventado Bueno pues está por ahí Jake Park Quiero venir por aquí Ay Soy Soy de verdad Es que sois unos pillines Están todos aquí ¿Sabes? Sois Sois muy Muy traviesos Vale O sea Madre mía Ya estáis todos tocados O prácticamente todos Eh Levantarán a Jake Park Deberían levantarlo La verdad Si no lo levantan Lo van a tener jodido Vale El otro está El otro está Reparando motores O sea que no está haciendo Absolutamente nada Por el equipo Subes para arriba No Subes para arriba Sí Ya sé Sé que es algo Que está muy mal dicho Vale Pero me sale solo a veces ¿Lo van a levantar o qué? Otra que va al suelo Ya tenemos dos Vale A lo mejor levantan A lo mejor esta de aquí levanta Espera Está corriendo Está corriendo aquí a la derecha Está corriendo a la derecha Lo estoy escuchando Mira Por allí va Vale Hombre Hombre Que poquito vais a durar aquí Que poquito vais a durar En esta partida Madre mía Madre mía Cuidado Que te damos el machetazo ¿Vendrá de nuevo? ¿Vendrá así de espaldas? No sé si vendrá La cosa es que Esta está jodida Se acaba de morir Y nos queda al final Saok Que está en la mierda Ahora mismo Saok que se ha ido Para esa zona Me parece Voy a buscar Voy a intentar confiar No No voy a confiar Voy a colgar al Jake Park ¿Vale? Voy a colgar al Jake Park Que es el con el que estoy Enamorado Con el que estoy obsesionado Y bueno Pues veremos a ver Si la otra Viene a A salvarlo De todas formas No nos vamos a quedar A campearlo Porque Supongo Supongo que intentará Ahí está Supongo que intentará levantar Y además Ha levantado ahí al lado O sea que Perfecto Me da con la linterna Me da así con la linterna Vale Va a levantar aquí a la derecha No sé si le va a dar tiempo No No te va a dar tiempo La acabas La acabas de La acabas de cagar La acabas de cagar Señorita La acabas de cagar Vale Ahora va a intentar Dar vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que yo Le hago así Y la convierto En Chocafi Bueno Pues otra partida Otra partida Donde mueren Cuatro supervivientes He de preocuparme He de preocuparme Mirad Yo es que a veces Yo es que a veces Eh No sé Me susurra Hay algo Yo creo que hay algo Que me susurra al oído Me susurra al oído Y me hace pues Un poco el ¿No? El predecir Los movimientos De estos De estos Futuros Cadáveres Me habéis dicho Que no los llamen Supervivientes Porque he visto Lo he visto De supervivientes Tienen poco ¿No? Entonces me parece a mi Que tengo algo Tengo como un sexto sentido Que no sé si es bueno No sé si es bueno Te vas a soltar Ah Vamos a dejar que Se suelte Si tienes suerte Y se suelta Pues que se suelte Y luego la Luego la buscamos Vale Vamos a colgar A la siguiente ¿A dónde te llevo a ti? ¿A dónde te llevo a ti? Llegamos al sótano ¿O qué? ¿Dónde está el sótano? Mira Lo tenemos aquí de cara Así que perfecto ¿Dónde está la otra? Mira Es que fijaros Desde donde veo el cuerpo Está allí Y lo estoy viendo Desde aquí O sea Es que La habilidad esta Del ciervo O como se llame Es la leche O sea Es la maldita leche Vale Pues vamos a ir En busca de nuestro Nuestro último tirado Mírala Mira como se intenta esconder Que no se puede esconder Es imposible Y ahora lo que nos queda saber es Serán también rangos bajos Porque entonces Está el matchmaking Está roto O sea No vale pana No vale pana Pero bueno La colgamos aquí No va a poder Ni ganarse los puntos De aguantar Ah Ah pues sí Ah porque la he colgado demasiado rápido La he colgado demasiado rápido Bueno Pues ahí estás ¿Qué tal? Cuéntame algo A ver Tienes aproximadamente Pues no sé lo que tendrá Nunca lo he contado Pero un minuto Por ahí Mira tiene cara de pena Tiene cara de penilla Tiene cara de Fuck Estoy Estoy jodido ¿Verdad? Tiene cara de estoy jodido Bueno Jodida en este caso Bueno pues El ente que empieza a hacer su aparición Y lo va a intentar Yo creo que ha tirado O sea Que ha soltado el teclado Y el ratón O a lo mejor no A lo mejor quiere aguantar Y me está haciendo perder el tiempo Este cuchillo hay que Venga Vamos Que mi cuchillo Cuando no tiene sangre Se pone nervioso Ah pues sí que va a aguantar Vaya Esta Has hecho un poco de Rect Y estás aguantando Todo lo posible También es verdad Que le dan puntos ¿Vale? Le dan puntos Pero si quieres Esos puntos Yo que sé Te intentas soltar antes No Vamos a enchufarla ahí Venga ¿Dónde te pinchas? Si le damos aquí Aquí Ahí Las damos cosquillitas A ver Cuchi 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 A ver si se suelta ¿Sabes? A ver si deja ya de De luchar Cuchi Cuchi Me parece que no Te imaginas Que pusieras esta opción De que Yo que sé En plan de Vas tan sobrado Que te da igual a otro superviviente Y las puedas hacer cosquillas Y se suelta Y los mata Estaría gracioso Tienes que estar un rato Un rato ahí Dándole ahí con el filito Pero Pero estaría Estaría guapo Estaría guapo En verdad Pues bueno Tercera partida Victoria despiadada Estamos ahí subiendo A ese rango Ya casi Casi Rango 3 Aunque ya no lo ha subido Está un poco bugueado En realidad me falta todavía Una partida Pero estamos ya a nada De conseguir ese rango 1 Y otro grupo Otro grupo Que no tenía Fucking Lager Lo Dice Dice que Fucking Lager Supongo que será Suyo Bueno pues le decimos Que digan Hello to youtube Que digan Hola youtube Para que os salude Os va a mandar a la mierda Seguramente Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Intentad darle al botón De me gusta Que es una de las series Más queridas Ahora mismo en el canal Los 400 y pico 500 me gustas Alcanzáis en cada episodio Que De Dead by Daylight Que he dicho Dead by Daylight Si También si podéis Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego